En este día especial yo te doy gracias A ti mi amado y noble salvador Por toda la bondad que hay en tu corazón Corazón lleno de infinito amor Por toda la bondad que hay en tu corazón Corazón lleno de infinito amor Sagrado corazón en ti confío Por tu inmensa bondad y por tu amor Sagrado corazón en ti confío Por tu inmensa bondad y por tu amor Nos das día tras día una esperanza La bendición de un nuevo amanecer Un nuevo despertar para poder luchar Y siempre de tu mano continuar Un nuevo despertar para poder luchar Y siempre de tu mano continuar Sagrado corazón en ti confío Por tu inmensa bondad y por tu amor Sagrado corazón en ti confío Por tu inmensa bondad y por tu amor 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 Sagrado corazón en ti confío Por tu inmensa bondad y por tu amor Por tu inmensa bondad y por tu amor